Yo soy David Arribas de 9decibelios y os doy la bienvenida a este curso básico de edición de podcast en Audacity. Audacity es un programa gratuito de edición de audio que es muy utilizado para la edición y producción de podcast. Este curso está dirigido a todos los usuarios de Audacity que tengan la versión 2.1 o posterior. En este curso voy a enseñarte todas las técnicas básicas para la grabación y edición de podcast con Audacity, así como un flujo de trabajo realizado con efectos integrados en el propio programa. Aprenderás a grabar el audio para un podcast, incluyendo proyectos multipista y editar el audio empezando con las herramientas básicas de edición como cortar, copiar y pegar, hasta la aplicación de potentes procesos como la compresión y ecualización de un audio para un podcast. Todo ello con Audacity, un potente software gratuito que contiene herramientas profesionales y todo por un coste de 0€, una aplicación imbatible en relación calidad-precio.